Ya sabe usted que hay mucha tensión en relación a los resultados electorales del pasado fin de semana entre Keiko Fujimori, la conservadora, y también Pedro Castillo, el profesor que se impuso y también le sacó una gran ventaja. Pero observe, esta pelea entre partidarios se dio precisamente en las últimas horas tomando en cuenta el movimiento que se está realizando grupos simpatizantes a diferentes candidatos, lo cual ha provocado una tensa situación en estos lugares, con agresiones a vehículos, agresiones entre partidarios de ambos candidatos, también entre las autoridades del orden público, situaciones complicadas. La pelea se da precisamente luego de una denuncia que habría hecho en su momento Keiko Fujimori por fraude electoral y otra donde se declaraba por parte del Tribunal Supremo Electoral la ventaja y victoria de Pedro Castillo, el profesor, sobre la conservadora. Ahora se desatan esta clase de enfrentamientos. Esta pelea es en Lima entre partidarios de los dos candidatos presidenciales peruanos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, mientras continúa el conteo de votos, lo cual podría, pues, precisamente, agudizar aún más, poner más tensas las relaciones entre partidarios en las calles, avenidas y situaciones complicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!